Día soleado y tiempo muy caluroso pronostica la Dirección de Protección Civil para este último día de carnaval. Las condiciones meteorológicas favorecerán el cielo despejado a medio nublado, así como temperaturas superiores a los 30 grados centígrados. La razón de las condiciones meteorológicas para el día de hoy, bueno, tendremos un día bastante caluroso, ya con cierta tendencia que ya por la noche refresca un poquito, pero esto debido a la presencia de aire marítimo tropical. No obstante, por la tarde o noche, la entrada del aire marítimo tropical con poco contenido de humedad podría originar la probabilidad de lluvias principalmente en el sur del estado. Ya está teniendo un poquito más de humedad y eso se va a venir a traducir en que tengamos un poco más de nubosidad y la probabilidad que las lluvias puedan estar presentes aquí en el sur del estado, pues ya en la tarde o la noche de hoy. Explicó que las temperaturas máximas oscilarán entre los 34 grados con sensación térmica y hasta los 38 grados centígrados, principalmente en horas de mediodía. Para Notivision, José Palma.